Erick Casas presenta Deportes Muy buenos días Carmen, buenos días Auditorio. Esta es la información deportiva. Iniciamos con la actividad de los clavadistas mexicanos en el Campeonato Mundial de Natación Budapest 2017. En el tercer día de competencia de la cita húngara, los binomios mexicanos que entraron en acción se ubicaron en el décimo lugar de sus respectivas finales. En primer lugar, Melanie Hernández y Aranza Chávez en la modalidad de trampolín sincronizado 3 metros, acumularon 279.27 puntos, superando los 274.62 con los que clasificaron en el sexto lugar a la final, pero se quedaron lejos del podio. La medalla de oro fue para las chinas Tigmao Xie y Gianni Chang, seguida por las canadienses Melissa Citrini y Jennifer Abel. Y el bronce se las llevaron las rusas Nadezhda Vassina y Cristina Illinich. Este martes entrarán en acción Gabriela Agúndez y Monserrat Gutiérrez en plataforma 10 metros individual y en la final mixta Viviana del Ángel, Peniche y Rommel Pacheco. Hacemos el viaje a Eindhoven, donde este lunes reportó el delantero mexicano Irving Lozano con el PSV. Tras unos días de descanso, debido a su participación con el tricolor en la Copa Confederaciones Rusia 2017, el Chucky Lozano está listo para iniciar su aventura europea con los granjeros. El canterano de los Tuzos del Pachuca fue recibido por el histórico goleador holandés Ruth Van Nistelrooy y de inmediato se puso a entrenar para adaptarse en cuanto antes al ritmo de la Eredivisie. Lozano-Baena podría tener actividad este martes cuando el PSV Eindhoven se mida al Grasshopper, en lo que será el cuarto duelo de preparación de los rojiblancos con miras a la siguiente campaña. Finalizamos este recorrido deportivo con la selección mexicana de fútbol que arribó este lunes a Phoenix, Arizona, donde el jueves enfrentará a Honduras por los cuartos de final de la Copa Oro 2017. El conjunto mexicano está en busca del bicampeonato en el torneo de la CONCACAF, pero antes deberá mejorar sustancialmente en su funcionamiento, tras las dudas que dejó en sus partidos de primera ronda ante Jamaica y Curaçao. México y Honduras se medirán el jueves a las 22.30 horas, tiempo de la Ciudad de México, en el Estadio de la Universidad de Phoenix. Recuerde que podrá usted consultar los detalles de esta y otras informaciones deportivas en aristeguinoticias.com. Muy buenos días.